Al principio tenía como un concepto de una mujer como muy sumisa, que amaba muchísimo a su hijo y que estaba supeditada al esposo. Y después fue tomando toda una fuerza de esa mujer que se pone los pantalones de la casa, ¿sabes? Y defiende a su muchachito y defiende el hogar y defiende las decisiones que ese niño está tomando. Usted cantaba bien bonito cuando era chiquito. Sí, mamá, pero cuando uno tiene cinco años siempre canta bonito. Nunca me había tocado hacer de villano o de malo en una película, pero siempre fue como algo muy natural. Un chamo de 15 que a veces se le sale como el fastidioso, el molesto, el que se va a pasar fastidiando, pero Beto es un poquito más directo con Rubén Darío. En cuanto a la niña, vemos una niña, que el casting lo buscamos, que fuera una niña, pero como una mujer taponada ahí en un cuerpo de niñita. Es una niña que es hermosa, además, excelentísima actriz, primera vez en su vida que trabaja, pero ya tiene esa carga. El niño, ya lo van a ver, que el niño es fabuloso, es de aquí, de Corozopando, que es una de las cosas que a mí me parece clave. Son la pirámide de ellos. Son la pirámide de ellos. Son la pirámide de ellos.